estoy pescando aquí porque la gente las han cogido esto es una guavara mira 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 que lindo mirenla esto es una guavarita una chágara y aquí en el río el agua a soltar bendito para que se propague esto es lo que los chinos se lo comen como camarón pero es una chágara y entonces como les estaba diciendo cuando uno venía comienza a coger ahí y uno se bañaba aquí y entonces uno dejaba el jabón escondido a la parte de arriba porque si acaso crecía la quebrada pues uno tener el jabón escondido que no se lo llevará a la corriente pero así nos miren la naturaleza es nuevito quiere que me desvista bien